En el Teatro Principal de Valencia se ha celebrado la gala de los Premios Cincho 2016, el concurso internacional de quesos que organiza la Junta de Castilla y León. A este certamen se han presentado más de mil muestras de queso de 13 países diferentes. En esta edición, por primera vez, se ha otorgado un premio cincho a la innovación que ha recaído en la quesería Hacienda Márquez de la Concordia por la creación de un nuevo envase que aumenta la vida útil de su torta de la dehesa. No es nuestro primer premio, pero posiblemente el más significativo, por la importancia que ha tenido este proyecto de cara a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Hacienda Cerita distribuye más del 60% de la producción a través de nuestras filiales en Estados Unidos, Suiza, Inglaterra y Suecia. Con este proyecto ha solventado el problema de durabilidad de la torta, pasando de una vida útil de 30 días a los 120 actuales. Ha abierto puertas a clientes como Hard Road, World Road, Globus y ha aumentado la facturación de quesos en más del 200% en los últimos años. El queso añejo de leche pasteurizada de oveja de quesería entre pinares ha sido considerado por el jurado el mejor queso cincho 2016. Estoy muy contento de que nuestra empresa reciba este galardón y felicito a todos los demás que creo que no solamente los que lo han recibido, sino los que han quedado en el camino, son unos buenos quesos y lo que tenemos que hacer es fomentar el consumo de todos ellos. Tenemos unos grandes quesos, primero unas buenas ganaderías, no solamente en Palencia, sino también en Zamora, Payauliz, etc., en toda Castilla y León, y debemos seguir fomentando eso para seguir haciendo estos buenos productos. Muchas gracias. El presidente de la Junta de Castilla y León ha clausurado el acto destacando la importancia del sector quesero en nuestra comunidad. Fijaros la importancia que el sector tiene en Castilla y León. Fijaros ese dato por encima de cualquier otro dato que indica y marca que en nuestra tierra se producen, se fabrica uno de cada tres quesos que se produce, que se fabrica en España. Pensad en esas casi 170 industrias lácteas, el 70% de las cuales se dedican a la fabricación de quesos y que dan un empleo directo a más de 4.000 trabajadores o que constituyen el siguiente eslabón de la cadena de valor de más de 4.000 explotaciones ganaderas que precisamente fabrican, producen esa leche de calidad que posteriormente se convierte en rico o queso. Durante este acto también se han entregado los premios Cincho de Oro y Cincho de Plata a cada una de las 48 categorías. 24 de los quesos galardonados en esta edición de los premios Cincho 2016 proceden de Castilla y León.